Máquinaria para moquetas El mercado dispone de una amplia variedad de máquinas para moquetas. Las cepilladoras son aspiradores específicamente diseñados para aspirar superficies enmoquetadas. Constan de un sistema de aspiración apoyado de un cepillo cilíndrico que separa y peina la fibra. Las hay de diferentes anchos de trabajo y ofrecen un rendimiento muy superior al de los aspiradores convencionales, especialmente en áreas abiertas. Las máquinas de inyección-extracción también presentan algunas variedades. Sirven para limpiar en profundidad inyectando líquido limpiador y extrayéndolo después mediante una potente aspiración. Máquinas inyectoras cepilladoras Las inyectoras cepilladoras disponen además de un cepillo cilíndrico para actuar aún más en profundidad. Son especialmente aptas para zonas diáfanas en las que la comodidad de uso y anchos de trabajo permiten un rendimiento óptimo. Una bomba inyecta el producto limpiador e inmediatamente actúa el cepillo para remover y desincrustar la suciedad. Posteriormente, el sistema de aspiración se encarga de recoger el agua sucia que será depositada en un recipiente separado. Dotadas de la boquilla adecuada permiten la limpieza de tapicerías. Champuneadoras Puede ser una rotativa con compresor o bien máquinas champuneadoras con cepillo cilíndrico. La limpieza con este tipo de máquinas permite transitar la moqueta apenas una hora después de su uso.